te muestro cómo realizar tu compra en fonticket.mx porque he visto que no hay mucha información si entras a la página en internet si ves las diferentes opciones o conciertos que habrán yo te muestro este de aquí de Rimo Santos en Monterrey ese está libre el icono de comprar tus boletos los datos la dirección todo un teléfono nadie responde en este teléfono para la atención no te pierdes tu tiempo ahí en estar llamando aceptas todas las cookies te muestran después las diferentes áreas los costos esto por ejemplo es una página aquí en Guadalajara una vez que hayas decidido le das en el botón del carrito para comprar te manda a la siguiente página en la siguiente página ya seleccionas tú la cantidad de personas que son te manda después a otra página donde tienes que poner tu nombre tu teléfono y sobre todo lo más importante es tu dirección de correo que esté correctamente porque es ahí donde te van a mandar los boletos en electrónico normalmente en un par de horas se lo mandan pero a mí me lo mandaron 24 horas después te paso el dato porque mucha gente está preguntando entonces ahí te pones tus datos finalmente pongo los datos de mi tarjeta de crédito lo hago realizo el pago te aparece esta página confirmando que los comprado sí y finalmente te llega a tu correo